Estamos en media hora de juego señores Cero para Peñarol, cero para Danubio Aquí en el estadio, campeón del siglo La pelota la viene tomando En la mitad de la cancha Silva la juega mal La juega mal el número 14 La entregó mal el volante de derecho al lateral para Peñarol Va a jugar sobre el sector izquierdo El equipo Carrebonero se prepara Para sacar al lateral Peñarol Ya recuperado Menose que va a recibir la pelota Allí la tiene el número 3 en el fondo Sale con balón dominado Menose Cruza la mitad de la cancha el zaguero Busca compañía, descargó por derecha Allí va tomando la pelota El equipo de Peñarol la vuelve a quedar en el fondo Menose Pelea el número 3 Sale con largo pelotazo Marca en el fondo el conjunto de Danubio Largo en vivo de Vicente Va por izquierda para Fernández Arranca el número 30, juega para Espetale Espetale se manda por izquierda La pone al área el número 19 ¡El disparo! ¡Gol! ¡Mai! ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio! ¡Guillermo May! Señores El número 24 Era una contra letal del conjunto danubiano La arrancó Fernández Descargó por izquierda Celadio Espetale Que puso un pase rastrero al medio Para que por el centro del área ingrese a definir May ¡31 minutos de juego! ¡Gan a Danubio por 1 a 0! ¡Se complica Peñarol en el campeonato! Fútbol multimedia La otra manera de vivir el fútbol ¡Pase milimétrico de Espetale! Para que le llegara al pie Y ahí rematara a placer Para decretar el primer tanto de Danubio Jugaba mejor Peñarol Pero lo mató De contra En la franja Donde consiguió el primer gol Complicado para Peñarol Cuesta arriba Ahora jugaba mejor Peñarol Lo noqueó Danubio Tremenda contra de Danubio Del equipo de Jorge Fosati Que aprovechó los espacios Que dejó el equipo Carbonero En el mal retroceso defensivo Que tiene Peñarol Y esto no es nuevo Hablábamos en la previa De lo que era el trabajo de Gargano Y Cristóforo Que a veces falla Justamente en el balance defensivo Esta fue una muestra de ella Gran contra Encabezada ahí por Papelito Fernández Muy bien Espetale Que metió un pase milimétrico Al centro del área Para que May defina Casi en el punto penal Nada que hacer para Teago Cardoso ¡Gan a la franja! Cuarto gol de Guillermo May En el campeonato uruguayo Y es el quinto gol Que le convierten A Peñarol En el torneo clausura Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país 29 Habrá tiro libre Para el Carrebonero Pero antes se vio un cambio Se vio una variante En Peñarol Ya la vamos a confirmar Con Giuliano Campiglia Allí va jugando la pelota El futbolista Rack La tira el número 2 Atención porque va la carga Peñarol La pone larga Rack Va para Bentancur Bentancur Dejar el gol por derecha Viene al centro En vivo al área Golpe de cabeza ¡Gol! Lozano ¡Gol! 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 Lozano Lozano El huevo Lozano De cabeza Ganó dentro del área La colocó contra el palo izquierdo Inatajable Para el guardameta Esconde Y Peñarol Empata el partido En 68 minutos de juego El cabezazo De Lozano Uno a uno El partido En el campeón del siglo Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol Y en esa escalada De Peñarol El Vasco Levantó un centro Muy preciso Para que el más chiquitito De Peñarol Cabeceara Y la mandara al fondo De la piola Para poner el empate Y con tiempo Para que Peñarol Pase por arriba Al franjeado Ahora sí Que se puso lindo El partido Uno a uno Igualado Las cosas Y Lozano Que era el único Que había inquietado Al arco De Esteban Conde A base de tiro libre De remates De afuera del área Encuentra de una manera Poco esperada Por parte del huevo Lozano De cabeza Tras un muy buen Centro milimétrico Del Vasco Aguirre Garay En una de las incidencias Más importantes Que tuvo el lateral Derecho Carbonero En el partido Si no la única Le pone un centro Milimétrico a la cabeza Y este cabecea Justamente al segundo Palo Al rincón De Esteban Conde Que se estiró Y nunca pudo llegar Empata El partido Peñarol En un momento clave Primer gol De Brian Lozano En el campeonato Uruguayo 2022 Es el tercer gol Que le convierte Nada a Nubio En este torneo Clausura Estás escuchando Fútbol Multimedia Por MontevideoOnline.com.uy Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Los sald abrupta Otrolitos Y la gran cadena De emisoras Fútbol